En este momento nos encontramos con el presidente de la Liga de Usuarios del Departamento del Cesar, el señor Aníbal Barros, quien nos va a hablar sobre las conclusiones que sacaron acerca del plantón que se realizó en Cartagena por las altas tarifas de Afinia. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, el plantón fue un éxito en Cartagena, a vida cuenta que hubo presencia de todas las ligas y de todos los frentes amplios por la defensa de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de todos los departamentos de la costa. Esa presencia llamó la atención al presidente Gustavo Petro, quien envió emisarios para que eligiéramos dos representantes y conversáramos al respecto. Fuimos delegados el compañero de Bolívar y yo por el Cesar para entregarle la carta directamente. Nos recibió la carta Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. Le explicamos las seis razones por las cuales hacíamos el llamado de atención, entre ellas que se había manifestado por reunirse con empresarios, la bancada, la CREC, la superservicios y todo el mundo, pero no había mencionado a los usuarios. Y creemos que en ese sentido fue un avance porque dijo que organizaría unas mesas técnicas en todos los departamentos para profundizar la situación y que estudiarían las seis propuestas que creemos aliviaría hoy y para siempre la situación de todos los usuarios ante las altas tarifas, a vida cuenta que estamos proponiendo, inclusive de dónde saldrían los fondos para poder solventar la cuestión, porque esto se hace con dinero. En esa medida, el artículo 318, en su primer parágrafo, afirma que con recursos de regalías es posible invertir en infraestructura eléctrica sin que vaya a la tarifa. Lo demás es consolidar la posición del Frente Amplio por la defensa de los usuarios de servicios públicos domiciliarios en toda la costa Caribe para profundizar en el análisis de las propuestas y darlas a conocer a la comunidad.